Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal? ¿Están bienvenidos a mi gente? Jarmurdo, que guapete En este principio son los personajes de Falwee, pero con copete Tocan todas las pelotillas ¡Vámonos! 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 Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a MundoDesconocido.es Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido a todos aquí Perdonadme si he cogido y os he cortado el mojón, yo sé que muchos de vosotros ya estáis ahora mismo gineando Pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Puedes seguir viendo el vídeo tranquilamente, mientras Jarmurdo te cuenta las novedades del día Y también voy a resolver unas dudas respecto al Rainbow Six Siege, ¿vale chavales? Así que en primer lugar vamos a hablar de lo que viene en la descripción del título del vídeo Y luego, en segundo lugar os comento esto, ya que digamos de que sí, de que os leo Y no puedo ir respondiendo a todo el mundo Por lo tanto, hago un vídeo que sirva la respuesta para todo el mundo mundial Y así aclaro las ciertas dudas respecto al Rainbow Six Siege y la madre que le parió, ¿vale chavales? Bueno chavales, en primer lugar que sepáis que mañana llega un nuevo título gratis al Playstation Store Y se trata del juego de Predator, ¿vale chavales? Para los que no sepáis nada de este juego, que sepáis que los autores son los de Viernes 13 Que apuestan una vez más por la acción como multijugador asimétrico en Predator, ¿vale? Un videojuego en el que un jugador encarna al monstruoso cazador que conocemos en la mítica película de Predator ¿Os acordáis, no? De Arnold Schwarzenegger Mientras, cuatro más se meten en la piel de una escuadra de soldados Que deben cumplir misión de sabotaje en la selva sin morir en el intento Es decir, cazador o presa Por otro lado también que sepáis que el videojuego de Fliphonic Para Playstation 4 y también está para PC Nos propone disfrutar de una trepidante acción multijugador Y de 1 contra 4 Está plagada de guiños a la película original En la piel de Predator tienes a tu disposición trampas y armas futuristas Y la posibilidad de volverte invisible Y una gran agilidad que te permitirá moverte por las ramas de los árboles a gran velocidad Emulando asilación que vimos en la película de la década de los 80 Los soldados, en cambio, deben recurrir a las armas de fuego Para eliminar a los enemigos en el cumplimiento de sus misiones A la vez que evitan caer en las garras del cazador alienígena, ¿vale? Predator Que sepáis de que, bueno, de que realmente este juego Si había algún tipo de problemilla o cualquier historia Creo que era con el tema de los servidores cuando salió Y por lo tanto la gente se quejaba de eso, ¿no? De a lo mejor eran como largas esperas, ¿no? Pero que sepáis que está recibiendo más actualizaciones Y por lo tanto no sé si esto le mejorará Pero creo que también le van a meter el crossplay Y por lo tanto sí, para poder jugar con distintas plataformas ¿Vale? Por ejemplo los de Playstation 4 con los de PC O los de PC con los de Playstation 4 De manera que a lo mejor los servidores Pues estén un poquito más petaetes, ¿vale? A todo esto hay que sumarle de que mañana día 28 de agosto Sale el parche 2.0 para este título Para corregir ciertas cosas que se quejaba la comunidad Como también a lo mejor incluyen alguna cosa que otra, ¿vale? Entonces, que sepáis que a partir de mañana día 28 de agosto Desde las 16.00 Vais a poder jugar hasta las 16.00 del 30 de agosto ¿Vale? Para jugadores de Playstation 4 Pero eso sí Aquí ya toca un poquito las pelotillas Porque comentan de que necesitas que para poder jugar online a este título ¿Vale? Aunque sea por unos días gratis Pues realmente necesitas una suscripción activa al Playstation Plus Y esto es algo que a mí me enfada bastante Porque ya estamos siempre intentando Pues eso, ¿no? El coger y intentarte meterte el plus Pero como sea, ¿vale? Entonces, yo simplemente No es que sea el notición El coger y que este título salga desde el día 28 al 30 Lo que es un notición Es que lo suyo es que te lo pudieras quedar Por ejemplo, pues para ti, para siempre Y se acabó, ¿vale? Intentar hacerlo del bug Os lo digo muchas veces y con cada título Porque la verdad es que si te sale Pues mira, no has perdido absolutamente nada Por haberlo dejado en pausa ¿Vale? Luego descargar una vez que finaliza la prueba gratuita Y esto es algo muy importante Por eso también, pues eso Yo siempre veo que son cosas interesantes para la people ¿Vale? Porque hay mucha gente que ya sabe esto del bug y tal Y digamos que esto de las pruebas gratuitas No es que se quede aquí y diga Madre mía, dos días Porque te puede salir bien y quedarte con el para siempre O a lo mejor son dos días Pues vale, a lo mejor lo puedes probar Te salga algún fin de semana Pero la cosa es de que si cogéis Y de que realmente tenéis juegos a los que jugar Y no tenéis nada que perder por dejarlo Por ejemplo, pausar y luego reanudar la descarga Pues bien, que luego no se buguea Pues mala suerte Pero por lo menos hay que intentarlo Ya que digamos que con muchísimos títulos Estas cosas suceden Bueno chavales Y ahora voy a responder a todas vuestras dudas Sobre Rambo 6 Ya que digamos de que tenéis pues eso Ciertas dudas y las quiero comentar en este vídeo Para que salgáis de él Pues sabiendo absolutamente todo Muchos de vosotros me preguntáis Que si Rambo 6 va a ser gratis para siempre Y no, va a ser justamente desde hoy mismo Que ahora cojo y os digo la hora Justamente cuando van a abrir los servidores Hasta el día 4 de septiembre Es decir, el título por una semana Va a estar totalmente gratis Y es el juego completo ¿Vale? Entonces, que sepáis que los servidores Los abren a las 15.00 Hora española Ya que digamos de que muchos de vosotros Habéis descargado el juego Como os comenté Y digamos de que Luego habéis visto de que no habéis podido iniciar el juego Pero comenté en el vídeo anterior ¿Vale? Cuando hice lo de la noticia De que los servidores se abrían hoy jueves ¿Vale? Entonces, claro Ha habido un montonazo de preguntas Rambo 2 me descarga el juego Y no me deja entrar esto y lo otro Porque los servidores abren hoy Si que es verdad Que el día que yo cogí Que subí el vídeo Ya estaba para poderse hacer la precarga Y hoy ya abren los servidores A las 15.00 Hora española Luego puede variar un poquito De algún país o región De un sitio u de otro ¿Vale? Por lo tanto Hoy lo va a poder jugar todo el mundo En algunos sitios se abrirán antes En otros sitios se abrirán después Pero que de hoy no pasa ¿Vale, chavales? Entonces, bueno Está bien que de que coja Y de que un título que pesa tanto, tanto, tanto Pues que te dejen hacer la precarga Porque si no mucha gente Si se pone a descargarlo Por ejemplo Mañana ha pasado O el otro Bueno, lo bueno es que aquí Va a ser una semana totalmente gratis Entonces, bueno Realmente Si que te da tiempo y tal Pero si ya lo tenéis descargado Muchísimo mejor Por otro lado Y siempre digo lo mismo Os recomiendo ¿Vale? Que intentéis hacer Lo del bug Que con los juegos de Ubisoft Es muy fácil Que esto se te buguee Y por lo tanto Yo si tenéis título A los que jugar O realmente Rambo Sí Pues te parece que es buen juego Pero que tampoco tal y cual Y por ejemplo Quieres probar a quedártelo gratis Pues hacer todo esto Lo he dicho en muchísimos vídeos Lo de pausar la descarga Y cuando finaliza La prueba gratuita Coges Finaliza lo que viene siendo ya Lo del título ¿Vale? Toda la descarga entera Y si se te ha bugueado Se te quedará como juego Comprado en la biblioteca Lo cual se te queda para siempre Y podrás coger ya Y ya nadie te lo podrá quitar Ni nada Porque digamos que te lo quedas Ojo que esto no pasa En todos los títulos Y toda la historia Pero tiene algo Ubisoft Que realmente No sé si es un problema de Sony O un problema a lo mejor de ello O cualquier cosa No se sabe ¿Vale? O de la tienda Incluso del Playstation Store Que será lo más probable De que con los títulos de Ubisoft Es muy fácil Pues eso Que esto coja Y se te bugue Es decir Es mucho más fácil Que con el resto de compañías ¿Vale? Entonces Yo os recomiendo Que lo hagáis Chavales Cogéis Lo pausáis Cuando finalice Lo de los días gratis Del juego El día 4 Lo termináis de descargar Por ejemplo El día 5 Y si se os ha bugueado Pues solo por vosotros Y si no Pues ya os digo Mala suerte ¿Vale? Entonces A eso a lo que os arriesga uno Y luego ya cada uno Pues es libre De decidir Lo que quiera ¿Vale? Pero que sabéis Que estas cosas suceden Que pasa muchísimas Muchísimas veces Esto de los bugs Y por lo tanto Pues bueno Ahí yo lo dejo Y luego ya que haga cada uno Lo que quiera Bueno Y ahora por otro lado También y ya para finalizar Quería comentar algo Sobre el juego Del Street Fighter 5 Que como bien ya sabéis Va a ser título Del Playstation Plus De septiembre de 2020 Resulta que en un principio Se publicó Que era el juego La versión Arcade Edition Pero es que realmente No sé qué pasó Que ahora Por lo que se está comentando No va a ser La edición Arcade Edition La que te van a meter En el juego De Playstation Plus Sino la versión Capada De 16 jugadores Es decir Que si tú quieres El resto de jugadores O lo que sea Te va a tocar Pasar por caja Para coger Y para tener Un juego completo Es decir Ni siquiera Van a dar ¿Vale? Lo que viene siendo El título La versión tocha ¿Vale? La versión de 16 jugadores La versión capada Y me parece Increíble Y esto al final De ser así Si el martes coge Y al final aparece Estos títulos ¿Vale? El Street Fighter Con el contenido Encima recortado Encima de que Lo traen del Playstation Now Te lo meten en el Plus Y encima Todo recortado Esto increíble chavales Es porque se están riendo De nosotros En la cara Y os lo digo así de claro Y a mí esto me va a enfadar muchísimo Porque por lo menos Si es de Arcade Edition A pesar de todas las historias Por lo menos tal Pero es que encima Como te metan la versión recortada Y todo el mundo Encima aplaudiendo Un juego con 16 jugadores Y super capado Porque es la versión Más capada que hay Es decir Si quieres personaje O quieres lo que sea Lo han hecho de tal manera ¿Vale? Que tienes que conseguir moneda En el juego Pero que es prácticamente Imposible hacerte Con todos los jugadores ¿Vale? Entonces Por el tiempo Y por todo lo que conlleva eso Entonces a base de pagar Y de comprar Y de todo Sin embargo La Arcade Edition Te viene con la... Con... Te viene... Con... La edición está Con el modo arcade Y luego La Champion Edition Te viene con absolutamente Los 40 luchadores Y te viene con todo ¿Vale? Y sería la versión Que tenían que meter Ojo Esto puede cambiar Pero es que no está Muy muy claro En un principio Era la Arcade Edition Y ahora resulta Que parece ser De que Sony Tiene pensado Pues eso Incluir Lo que viene siendo La versión recortada Del Street Fighter V ¿Vale? Así que esto me enfada Muchísimo chavales Y bueno Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya servido Esta información Compartidlo con todos Vuestros amigos Como los señores de la mañana Y reventar el botón de like Porque viendo las cosas Que está haciendo Sony Con las cosas del Playstation Plus Y el reírse de nosotros En nuestra cara Estaría muy bien De que a muchísima gente A cuanto más Mejor coge y se le bugue Por ejemplo El título de Rainbow Six O se le bugue por ejemplo El Predator O se le bugue Lo que queramos ¿Vale? Lo que está claro Es que luego Cuando coge la gente Y dice No es que vosotros queréis Todo gratis Es que estos Es que los otros Es que no sé qué Es que si pudiera yo Coger entrar al Playstation Esto y pillarme todo gratis Vaya que se lo hacía ¿Vale? Entonces por lo menos Vamos a intentar aprovechar Estos errores Que cogen y que nos salen bien Que no Por lo menos lo hemos intentado Pero ya digamos De que es que ya está uno cansado De que se estén riendo En nuestra cara Porque de ser cierto Que al final Meten la versión normalita Del Street Fighter V Encima en el Playstation Plus Esto al final Ya os digo De que se va a liar muy parda Porque es que eso es Reírse en la cara De la gente ¿Vale chavales? Así que dicho Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete Dice a tu tía Dice a tu abuela Dice a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós